Música Jóvenes deportistas llegan hasta el paseo de Playa Brava en el sector de Buque Varado para aprovechar los espacios que ha construido la Municipalidad de Iquique, donde pueden practicar diferentes disciplinas. En las trotavías, los atletas hacen carreras de velocidad, vigilados por su entrenador. En otro sector, jóvenes se preparan en acondicionamiento físico para jugar fútbol. No tengo tiempo, vengo yo a entrenar solo, pero de vez en cuando se suman chiquillos. Pero esto de forma gratuita es un amor al arte, para divertirme. Y cuando somos más amigos, mejor todavía, se pasa mejor bien. ¿Qué le parecen estos espacios para hacer deporte? Excelente, si al final la gente muchas veces tiene que pagar o arrendar, bueno, en la misma situación, una cancha con un espacio que tenga, no sé, una calidad sintética. En cambio acá tenemos todo el aire libre, entonces al final tenemos algo gratuito. Se puede hacer, no te cobran y a la gente le agrada, bueno. No hace bien cuando estás en una cancha, tienes que pagar y estás en un tiempo límite. Y muchas veces o nos retrasamos y no alcanzamos a hacer las cosas que hacemos y al final quedamos corto de tiempo. Pero esto es primordial, es primordial, fundamental para la gente que venga, que sepa que esto en verdad, yo siempre lo uso acá, en un horario en que no recurre mucha gente. Pero que todo lo pueden hacer, si al final es algo que es libre, está en el espacio libre, claro, en el público. En otro sector, jóvenes universitarios practican taekwondo, entrenando con miras a próximas competencias. Ellos destacaron la calidad de estos espacios públicos, donde han encontrado la posibilidad de hacer ejercicios sin tener que pagar, con una vista hermosa y un buen piso que evita las lesiones, y lo más importante, al aire libre y gratuito. Estamos practicando taekwondo, con preparación a los Juegos Universitarios, que es en agosto. ¿Y siempre se reúnen acá? Sí, siempre. Estamos haciendo un poco de este quirúrgis, para ir soltando y ya subiendo las cargas en la semana siguiente. ¿Y qué les parece este espacio? Muy bueno, ya que tenemos la posibilidad, una, de disfrutar el paisaje y dos, de entrenar adecuadamente. Por ejemplo, estos días que no hay ningún gimnasio abierto, ningún centro deportivo abierto, estos sectores son muy buenos para juntarse con un grupo de amigos, por ejemplo, de hartos años, que hacemos este deporte de disciplina taekwondo acá en Iquique. Y, bueno, como por ejemplo, este caucho que está acá, se utiliza muy bueno para el agarre, para el movimiento, para hacer todo tipo de ejercicio que se necesita para implementarlo a nuestra disciplina. El litoral de nuestra ciudad cuenta con trotavías cubiertas con caucho, lo que permite que las personas puedan correr y caminar sin peligro de tener lesiones, ya que es muy similar al recortan que usan las pistas de atletismo. Están las ciclovías, donde también pueden pasear en bicicleta. Y existen los paseos de cerámica o baldosa, donde se puede caminar lentamente y observar la belleza de las playas, la grandiosidad del mar y toda la belleza que nos ofrece la naturaleza, de norte a sur y de este a oeste en esta hermosa costanera con jardines, palmeras y topiarios, todo un atractivo para iquiqueños y turistas. Música 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 Gracias por ver el video.